Ojos cansados, rostros resecos, por las largas faenas, bajo el sol. Sin embargo, la esperanza está en ellos, te buscan con sincero corazón. Buscan lo más importante, que así mendigan lo que con justicia es su derecho. Quieren conocer más a quien llevan dentro. Dichosos son, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos también, me llamas a anunciarte, y tú que estás en ellos, también me hablas de ti. Con humildad, que estremece, escuchan atentos, las enseñanzas. En silencio, se dejan guiar. Quieren conocer, más la verdad. Al escuchar las campanas, se acercan a la capilla, piadosamente, y de rodillas, te expresan su amor. Dichosos son, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos también, me llamas a anunciarte, y tú que estás en ellos, también me hablas de ti. Son verdaderos, pobres de espíritu, su única riqueza eres tú. Con audacia, y ardor evangélico, generosamente quieren llevarte a los demás. Muy fieles quieren ser, a su querida madre, la santa iglesia. Y apasionadamente, quieren defenderla. Dichosos son, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos también, me llamas a anunciarte, y tú también me llamas a ser uno de ellos. A ellos también, me llamas a anunciarte, y tú también me llamas a ser uno de ellos.